Con algo más de 54 kilos de peso y 37 centímetros de largo, este toro situado encima de una fuente da nombre a esta plaza, la Plaza del Torico, en Teruel. Una ciudad llena de arte mudéjar, llena de arte modernista, pero sobre todo, una ciudad llena de amor. Y el romance más conocido en esta ciudad es la de esta pareja del siglo XIII, Isabel y Juan Diego. El padre de ella les impidió casarse porque el joven carecía de bienes. Le dio cinco años para buscar fortuna, pero pasado ese tiempo y sin noticias de Diego, Isabel se casó con otro hombre. El día de la boda, Diego apareció y le pidió un beso a ella, quien no se lo concedió. El joven se desplomó y murió de amor. En el funeral, ella le concedió ese beso al difunto y falleció en el acto. Y la historia impactó tanto entre los turolenses que decidieron enterrarlos juntos. Ya en el siglo XX se trasladaron a este mausoleo con las esculturas de Diego y de Isabel a punto de darse la mano. Trágico, pero muy buena. Pero esta no es la única historia de amor de la ciudad. La leyenda de las dos torres cuenta que dos arquitectos musulmanes, Abdalá y Omar, estaban enamorados de una misma mujer, Zoraida. Ella no se decidía por ninguno y el padre de la joven impuso que el que construyera la torre más bonita tomaría la mano de la hija. Abdalá construyó la torre de El Salvador y Omar la de San Martín. El primero que la terminó fue Omar, pero al descubrir que estaba levemente torcida, subió ella y se precipitó a la calle. Unos días más tarde, Zoraida y Abdalá se casaron, subieron hasta aquí, hasta el campanario de la torre de El Salvador, para ver la torre de Omar, la torre de San Martín, esa torre inclinada. El amor en Teruel se deja ver también en las escalinatas del Óvalo. De estilo neomudéjar va a cumplir un siglo de vida y es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, con un relieve central dedicado a los amantes de Teruel. Y la provincia ofrece mucho más, sobre todo en cuanto a naturaleza. En Calomarte destaca una ruta de senderismo a través del río Blanco. Porque ahora los cañones, además de nadando, se pueden atravesar andando por pasarelas como estas. Está asequible para venir con un familia también. Teruel además puede presumir de albergar uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín, una localidad medieval en la que perderse de día o de noche. Sin duda ir de paseo por Teruel es realizar un viaje al pasado que enamora.